Rodrigo, brevemente, hoy va, hoy anuncia una baja en la disminución de... Es muy importante el mensaje y la posición de la Iglesia Católica en un día como hoy, son discursos que hay que escuchar. Sí, todos los costarricenses tenemos que dialogar, la Iglesia tiene una posición que establecer, yo creo que la comunidad evangélica igual, la Iglesia Católica, la comunidad evangélica, y los que no, los que somos creyentes, este es un día especial, como dije antes, la Virgen no se le apareció a un terrateniente, ni a un militar, ni a un comerciante grande, se le apareció a Juana Pereira, recogiendo, recogiendo leña para ir a cocinar hace 388 años, y yo creo que hoy tenemos que enfocarnos, porque ahí hay un mensaje muy claro y muy fuerte, Dios y la Virgen escogieron que Juana Pereira la encontrara. Rodrigo, hoy anuncian una baja sostenida de tres meses en la cifra de homicidios, ¿cómo recibe esa noticia usted? Dándole gracias a Dios, hemos hecho un trabajo juntos, este país no se nos va a ir de la mano, creo que lo que estamos haciendo en Moín, el trabajo del Ministerio de Seguridad, está dando frutos, yo quiero que continúe esa tendencia y vamos a trabajar inagotablemente a hacer eso. Don Rodrigo, a ver, hiciera una reacción suya por lo que trascendió ayer a nivel de fiscalía. ¿Perdón? Si fuera posible. ¿Qué digo? Una reacción suya por lo que trascendió ayer. No, eso es absurdo, eso no es el momento para hablar de eso. Don Rodrigo, tiene que seguir.